Así es, amigos. Cuando tenía su edad, todo el tiempo estaba peleando. Solía golpear a muchos hombres. Me sentía tan bien y nunca creerían cuántas peleas tuve y cuántas gané. Aquí tiene. Te agradezco. Gracias, eres muy gentil. Pero... conforme vas envejeciendo... bueno, por fin te das cuenta que pelear no es la solución, amigos. ¡Ah! La vida es tan bella. Y hay que disfrutarla. Señor Fikri, veo que usted sí que sabe lo que es la vida. Es un buen hombre. Qué bueno que lo conocí. También a usted, señora Mele. Me da mucho gusto conocerlos. Son buenas personas. Fikri, podemos caminar. Tal vez ellos quieran estar solos ahora. Nada de eso. Ahora son parte de nuestro equipo. Y la noche es muy joven aún. ¿En verdad? ¿En serio? ¿Así se divierten ustedes, cantando? Ajá. Shh. Déjame cantar a mí y tú me acompañas. ¿Está bien? Mí mí... Mí mí. Mí mí. Yemin ince gülü, kalbimin çen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni, o günkü gördüm seni, yaktın ah. Bey. Gözlerimde, 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 o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni. O günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni, yaktın ah, yaktın beni. Yaktın ah, yaktın beni, yaktın ah, yaktın beni, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni. Yaktın ah, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni. Bravo. Bravo. ¿Qué tienes? ¿Te sucede algo? Estoy bien, no te preocupes. ¿En serio? Sí, en serio, estoy bien. Escúchame, si quieres, podemos volver. No, aún no, estoy bien. Y tan feliz. Es en serio. Nunca antes había estado tan feliz. Todo gracias a ti. Besaría que no acabara. Shh, te aseguro que esto jamás acabará. Será por siempre. No, wanna dan... Hoy... ¡Gracias!